Deportivo Lara, lo va a cobrar el equipo Minero, le va a pegar Rafa Costa. Vamos a ver quién le pega a esa pelota. Va a costar, baja la pelota al marco, se metió gol. Gol de Minero, Gabriel Sichero, camisa número 4. Le pegó de pie a la izquierda al fondo de la red. Minero tiene 1, Minero tiene 1, Portuguesaro al minuto 17.